Bueno, vamos a comenzar entonces con este evento que hemos organizado para todos ustedes. En primer lugar, le vamos a dar la bienvenida a todos los que están presentes. Tenemos la presencia del senador Baucero, José Baucero, que nos ha apoyado para poder realizar este evento. A personal de la Jefatura de Policía de la localidad de San Javier, agradecemos su presencia por estar en este lugar. También a las escuelas que han venido en representación, a pesar de estar en vacaciones, han venido para observar y para poder trabajar lo que se va a representar acá en sus lugares, en las escuelas. También queremos agradecer a la delegación de todas las personas que han venido de Cresco, especialmente a la profesional, la enfermera, profesional señora Selva Sánchez, que es la que ha tenido la idea de hacer todo este movimiento sobre vacumanía. También al profesor Javier Racine, que es el director de orquesta. También queremos agradecer a los medios de comunicación, Cable Video San Javier y Cable Video Gigacón, que están presentes. Agradecemos también a todos los de la Escuela de Enfermería, a los estudiantes de enfermeras, que van a estar presentes también para ver todo este proyecto realizado por las personas de vacumanía. Ahora vamos a dar, después de agradecer a todos, vamos a presentarles este proyecto. Para seguir con la presentación, queremos contarles que este proyecto vacumanía nace para obtener nuevos elementos en un tema no muy explotado, como medio de prevención efectivo, solidario y equitativo, como las vacunas. Esto es algo muy importante hoy en día, tener siempre las vacunas al día, de forma didáctica, llamativa y alegre para concientizar a la población de la importancia que tienen las vacunas en la vida. Creemos que unidos, la salud y la educación pueden ser de mucha utilidad para juntos cuidar a toda nuestra querida población. También contarles que este proyecto fue elevado por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación de la provincia de Sotas, es algo muy importante. Agradecemos, como decía también, la señora Francisca, el senador, por apoyar este proyecto. Muy bien, buenas tardes, San Javier. Bienvenidos al show de Vacumanía. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! En esta tarde se interpretarán las canciones del disco, uno de los cuentos, y se expondrán los cuadros alusivos a los cuentos editados en el libro Bacumanía. El torbellino de la vida palpita a cada instante y se manifiesta, en cada nuevo ser, en nuevas experiencias, en nuevos desafíos. ¡Inaugurar la paternidad no es algo menor! Interpela a decidir lo mejor para ese nuevo ser que cuenta con nuestro amparo o que puede llegar a contar con nuestro desinterés. Y el día de las vacunas llega muy pronto, inesperadamente, y hay que hacerse cargo. La mamá se pregunta si podrá soportarlo. El padre disfraza su miedo extremo demostrando ser el más fuerte, aunque no lo es. La abuela derrocha sabiduría y consejos, pero ellos saben que deben comenzar a asumir riesgos y responsabilidades que nunca podrán transferir a nadie porque se trata de su hijo. Un tesoro intransferible y maravilloso que deberán proteger y amar durante toda la vida. Por primera vez, las palabras del vacunador, enfermero o enfermera que ya vio pasar muchos rostros, muchos sentimientos y muchos llantos. Son mágicas esas palabras. Escuchan absortos cada consejo y preguntan repetidas veces lo mismo. Es muy atractivo ser escuchado con absoluta atención y apreciar cómo es el eslabón de la salud. El profesional de enfermería cobra un rol único y está en el momento justo, como en tantas otras oportunidades que le toca vivir. El llanto del bebé representa mil espinas agudas en los oídos de los padres. No pueden evitarle ese dolor. Las lágrimas también asoman en el rostro materno y todo culmina con un gran abrazo acogedor que solo irradia ternura a los cuatro vientos. Poco a poco, mamá se fortalece y hasta se anima a hablar con su bebé en un tierno arrorró donde imagina respuestas graciosas y tiernas. La música del alma, la voz de mamá, conversando. Mi bebito muy querido, yo te quiero proteger, será solo un pinchacito, mucho amor vendrán. Eso dice mi mamita, mi papito y mis abuelos, pero tengo mucho miedo y ya me quiero escondir. Siempre juntos estaremos y los dos nos cuidaremos. Siempre juntos estaremos y los dos nos cuidaremos. Con los ojos que me miras, con tu aliento y con tu amor, estoy listo y al pinchazo de enfrentar. Con los ojos que me miras, con tu aliento y con tu aliento y con tu aliento y con tu aliento. Poco a poco, papá y mamá se van fortaleciendo. Casi, 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 hasta se aprenden el calendario nacional. Aunque saben las respuestas, preguntan y reafirman cada una de ellas. Si tienes fiebre, si tienes fiebre, le doy, si se le pone muy colorado, le pongo un poquito de, bueno, eso. Los niños conocen poco a poco el lugar donde ponen las vacunitas y muchas veces eso despierta su temor. Temor a entrar, temor a ver qué pasa. Miro al enfermero, no lo miro. Busco algún juguete o el tan preciado premio. Los caramelos, que junto con las muestras de cariño de sus seres queridos, funcionan como un buen analgésico. Pero el niño ya empieza a entender y sabe que será acompañado, fortalecido y amado cada vez que enfrente ese trance. Y así va aprendiendo cada día un poquito más. Va aprendiendo de qué se trata eso de las vacunas. Y hasta se animan a hablar de ellas. A vacunarme yo vengo. A vacunarme yo vengo. A vacunarme yo vengo. Y de paso aprendiendo Y de paso aprendiendo Y de paso aprendiendo Y de paso aprendiendo La cuna de mi beso No me dejarán pasar Y hasta los once No me vuelvo a bajar Y un día a día Y si no podré llorar Habacunarte, yo vengo Y de paso a creyendo Habacunarte, yo vengo Y de paso a creyendo Habacunarte, yo vengo Cuando el niño de la casa creía que todo giraba a su alrededor Que sus gustos y berrinches serían siempre escuchados Llega la gran noticia Una que no esperaba ni imaginaba Papá le cuenta que a la familia llegará Un nuevo integrante Ahí surgen dudas Nuevas preocupaciones Y otra vez será volver a empezar Papá y mamá esta vez parecen más cancheros Le hablan de compartir un idioma que el niño de la casa casi no conoce Compartirá el amor de mamá Sus juegos, sus arrumacos Compartirá sus enojos Pero también se hará el valiente Cuando al nuevo, al pequeñín Le toquen las vacunas Esta vez hará de espectador Y denotará toda la valentía del mundo Un rostro cómplice que la enfermera utilizará ventajosamente Para que juegue a ser su perfecto ayudante Y que finalmente logrará distraer al niño más pequeño en el momento del pinchazo Esta canción es para mi hermanito Voy a tener un hermanito Y to, y to, y to, y to, y to, y to, y to Hoy me lo dijo mi patito Y to, y to, y to, y to, y to Voy a tener con quien jugar Voy a tener un hermanito Hito, 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 hito Yo también lo voy a cuidar Yo también lo voy a cuidar Al donde fuimos con mamita Hita, 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 hita A prestarle la pancita Hita, 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 hita Primero hacer las vacunitas Para los dos así cuidar Primero hacer las vacunitas Para los dos así cuidar Voy a tener un hermanito Hito, 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 hito Yo también lo voy a cuidar Yo también lo voy a cuidar Y como se le está escondido Hito, 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 hito Mi mamá brilla en un suspiro Hito, 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 hito Yo me las pongo y casi me miro Y nadie así se va a enfermar Yo me las pongo y casi me miro Y nadie así se va a enfermar Voy a tener un hermanito Hito, 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 hito Otro gran cambio se avecina El niño ya termina el jardín Algunos asistirán a otras escuelas Su guardapolvo puede llegar a ser totalmente nuevo La seño que estará a su cargo Será otro gran misterio a develar Nuevos útiles habrá que comprar Para ilusionarse Y rememorar que alguna vez fuimos niños Empezarán primer grado Muchas novedades Pero para ir a primero También hay que pasar otra prueba También hay que pasar la prueba de las vacunas La información llegará de muchos lugares Papá, mamá, los tíos, los abuelos, la seño Todos van a referenciar que hay que ponerse las vacunas Y que no hay escapatoria En el día después llegan los comentarios nuevamente Tuvo fiebre Se le pasó con los videos Estuvo un poco dolorido Pero no mucho Una tormenta que poco a poco cesa Y todo vuelve a la normalidad Una gran forma de recordar Que la batalla contra las enfermedades Continúa Relato y canto Todos van a referenciar ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Ellos se sienten unos galanes que con gran disimulo sueñan con esa chica que les gusta. Pero en ese mundo nuevo también reaparecen las vacunas. Grandes sorpresas se viven aquí. Algunos se comportan como adultos y hasta se ríen de ese evento que tan solo los pone un poco nerviosos. Otros vuelven a sacar al niño dormido que habían olvidado que estaba escondido e irrumpen en llanto. El personaje del aseño adquiere un gran poder de confianza y de cariño. Es el gran pedestal que los sostiene nuevamente como en tantos otros momentos. Y sin duda serán imborrable para todos lo graficamos con el rock de la vacuna. ¡Suscríbete al canal! 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 En el devenir de los tiempos hay una figura que se agiganta. Los padres parecen correr atareados de un lado a otro, cumpliendo distintas obligaciones. Una lista interminable que los deja sin aliento. Casi casi no les queda tiempo para conversar con sus hijos. Cuando llegan a sus hogares están fatigados. Algún juego, algún arrumato, la mirada rápida del cuaderno de comunicaciones y la promesa de que en el fin de van a poder hacer todo lo que quieran juntos. Los abuelos, cuida chicos, son los nuevos papás de hoy. Acompañan, miman, enseñan, entienden, contienen. Los abuelos se preguntan cómo ha cambiado todo. El respeto, la autoridad, la forma de vestirse, los permisos. Pero en realidad siempre son un poco cómplices. Porque de esa manera se sienten importantes, se sienten útiles, se sienten renovados y muy felices de estar con esos seres tan amados que son sus nietos. Parece que ellos sí tienen más tiempo para escuchar. Muchas preguntas surgen en el diario Caminar. Entre ellas, también preguntas de vacunas. ¿Por qué, Abu? ¿Por qué? Abu, ¿por qué te voy a decir que tenemos que vacunarnos? Esteban, vení. Si te interesa escucharlo, sentate a mi lado y que te explico. Cuando vos aún no existía, mucho, mucho tiempo atrás, tanta gente se moría sin podérselo explicar. Varios años sin fatiga, la medicina buscó la forma de defenderse que a todos hoy conquistó. Con las vacunas te cuido, o también a mí cuidar y entre todos nos cuidar. Con gran solidaridad, con las vacunas te cuido. Lo también a mí cuidar y entre todos nos cuidar, con gran solidaridad. Por un doctor llamado Jenner, un niño llamado Juan, ¡Adiós! Las vacunas día a día protegen la humanidad. De las vacas vino el nombre, viruela la enfermedad, que al enfermarse por ella, se encontró la inmunidad. Con las vacunas te cuido, o también a mí cuidar y entre todos nos cuidar. Con gran solidaridad, con las vacunas te cuido. Vos también a mí cuidar y entre todos nos cuidar, con gran solidaridad. Y entre todos nos cuidar, con gran solidaridad. La vaca en la vaca. Ahora, la actividad pasará hacia la pantalla, donde se proyectará el video del cuento llegó Bakuman, que también forma parte de este mundo de Bakumanía. Este es el cuento del día en que llegó Bakuman al jardín, había una vez un jardín donde iban muchos niños a jugar y aprender cosas nuevas, el día Blaseño se sorprendió porque más de la mitad de los nenes habían faltado a clases. ¿Qué les pasó a mis chiquitos? Dijo muy preocupado. La directora le informó que muchos papás habían avisado que ellos estaban todos enfermos de varicela. Se habían contagiado porque esos nenes no se habían vacunado. ¿Qué no se vacunaron? Le preguntó Blaseño a la directora. ¿Tenían miedo? Y a sus papis les dio mucha pena que lloren. Y no los vacunaron. Entonces Blaseño sabía que el superhéroe de las vacunas vendría en su ayuda para que no lloren más. Se curen pronto y todos los nenes se vacunen siempre. Pero ¿cómo hago para que venga? Dijo ella. Y se quedó sola, muy triste en el aula extrañando mucho a sus pequeños. De repente, una mano se apoyó en su hombro. Blaseño vio y sorprendida dijo. ¡Vaculmán! Aquí estoy, señor. Voy a dejar un superpoder en tu salida para que vuelvan rápido y todo el chico se va moviendo. Hizo muchos movimientos con su capa. Y todo se inuminó de un color celeste brillante. Hasta que de pronto, desapareció. Blaseño estaba asombrada. Y cuando entró la directora, se quedó conmón al escuchar lo que Blaseño le contó de Baculmán. Al otro día, todos los niños llegaron a la salida muy contentos y curados. ¡Qué maravilla! ¡Están todos y sanitos! Desde ese día, el señor llama a escondidas a Baculmán para que ayude a todos los niños que le tienen miedo a las vacunas. Con las vacunitas puertas, ya ningún nene se va a enfermar más, dijo contenta, preguntando en toda la escuelita si se habían vacunado. Y se fue muy alegre del jardín. Y después del cuento llegó Baculmán, preparamos el canto final. Con este canto final, queremos invitarlos a construir juntos la salud. Ese bien tan preciado que entre todos podemos lograr desde el amor. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar y compartir este proyecto que nace desde una vivencia cotidiana que, por ser tan rutinaria, olvidamos destacar. Las vacunas. Un ladrillo más en nuestra frágil arquitectura de sueños. Con ustedes, nuevamente en el escenario, la música y... ¡Qué fortuna! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 de los chicos que también están presentes gracias por acompañarnos siempre y espero que les haya gustado y es un trabajo que lo hacemos con mucho cariño y amor muchas gracias bueno, reitero los representantes de las distintas instituciones educativas que se acerquen a la mesa para recibir el material de manos de la gente de Vacumanía nuevamente, muchas gracias y en cualquier momento nos volvemos a encontrar muchas gracias antes de desnudarse, por favor primero vamos a llamar al senador Baudero que le va a entregar a Selva Sánchez la creadora de este proyecto el proyecto de declaración y declaración de interés legislativo que lo realizó en la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe que dice acá, por favor al centro de... el proyecto de salud Vacumanía dice difundiendo, a difundir en escuelas la importancia de la vacunación a través de canciones, material didáctico, videos y cuentos formando alianzas entre la salud y la educación firmado por el senador Baudero el secretario legislativo Paulichenko y el vicegobernador de la provincia de Santa Fe aquí le damos para que entre bueno, muy breve nomás pero la verdad que es algo extraordinario que a través de la música de la alegría de la participación de los niños y de los docentes podamos tomar conciencia que vacunar no es sinónimo de salud así que felicitaciones y que Dios los bendiga y los acompañe siempre Muchísimas gracias solamente decirles que este trabajo es para promocionar algo que como decíamos en un video parece tan normal, tan natural y a veces nos da un poquito de bronca tener que pinchar a nuestros chiquitos pero cuánto, cuánto podemos proteger la salud de cada uno de nuestros seres queridos y aprovecho en esta linda oportunidad para decirles que en octubre y noviembre hay una gran campaña de sarampión así que todos los chiquitos de 13 meses a 4 años casi 5 tienen que vacunarlos para cuidarnos así entre todos Muchas gracias Seguidamente antes de que también el artesano nuestro artesano de San Javier junto con el senador le van a entregar para el vacunatorio de Gobernador Crespo nuestra imagen representativa A la directora también del vacunatorio señora Silva Sánchez y el senador también le va a entregar al director de orquesta al señor Javier Racine donde está un presente también con el artesano que es nuestro artesano ¿Dónde está Javier? Ok Racine por favor que también es un presente de nuestro artesano de San Javier el internacional Néstor Lanche y para todo el grupo que ha venido de Crespo también una artesanía de nuestro artesano Néstor Lanche para todo el grupo representado en Selva los padres los chicos los músicos también para que se lleven un hermoso recuerdo de nuestro artesano de Churalano esto es para todos ustedes Néstor Lanche nuestro artesano internacional ahora vamos a compartir todos entre todos un ágape que realizaron entonces los chicos de la Escuela Especial 2038 Siembra de Amor y Esperanza con la señora Vilma Macías y de cocineritos la señora Valeria Villalba así que así que ahora compartimos entre todos eso y agradecemos al senador José o al señor Churalanche por todo lo que nos ha brindado también vamos a agradecer a todas las instituciones que han participado a la Jefatura de Policía que se ha alineado a venir a presenciar este espectáculo y a todas las demás instituciones y las escuelas tienen entonces el cuadernillo y el CD para llevar a la escuela y todas las chicas de la escuela de enfermería si quieren pasar acá al frente por favor que han venido a representar que ellos están estudiando enfermería van a ser nuestras enfermeras para poder vinieron también a ver lo que es vengan todas las chicas que quieren hacer una foto con todos y también agradecemos a los que han colaborado en este trabajo que son el grupo del senador Mauser la señora Delia Lanche la Delia Pérez Alicia Busacho Nazaret Morel Estera Pérez Raquel Ford Nerina Álvarez que estuvo con la conducción de nosotros y a todas las representantes que estuvieron presentes en este evento a los medios de comunicación muchas gracias por haber venido y bueno y ahora a compartir un momento de jugo y de masitas dulces y de torta que nos han presentado para todos muchas gracias así que gracias gracias por estar más al frente más al frente que si nos vamos gracias a todos gracias también agradecerles a los diferentes medios de comunicación FM Ciudad 104.3 FM Norte 98.5 FM Ideal 99.7 FM Río 96.5 FM Río 96.5 FM Popular 90.3 también agradecer a Canal 2 Cablevideos a Javier S.R.D. a Luis S.Nactacio a Canal 2 Sigacom San Javier y a Radio 1 por difundir este evento cada final de los días lo real se confunde con lo nírico S.A.R.S. S.A.R.I.N. 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 Gracias por ver el video.